¡Suscríbete al canal! No podía tirar porque estaba otra vez actualizando el pugnietero Dota 2 Que no para de dar bolsaco con actualizaciones día tras día ¡Día! ¡Día! ¡Dios mío! Bueno pues, vamos a ver qué nos depara el episodio de O.I. ¿Estábamos dentro de la nave Shimura? Parece que está en obras ¿No sé si es que le están restaurando o qué coño? ¡Oi, boi, 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 boi! Bueno A ver Tinta-tin, 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 tinta-tin ¡Basta! ¡Uf! ¡Qué mieditos me da! ¡Mierda de punta! ¡Oi! ¡Qué tor! Vamos a ver Tenemos ahí ¡Aca! Vale Es que cualquier cosa que oye es que se te ponen los palitos de punta Vamos a ver Vamos a ver qué prestigiamos Tenemos la cortadora de plasma follada Digo, forjada Que está en los topes El rifle de impulso que falta a la secundaria El DRI Que tenemos aquí para ponerle más aire Y PR ¡Ah! Punto resistencia ¡Rrrr! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uy! Nos faltará uno Y este Más de año por emparamiento cimenténtico Eso es como que me la pela completamente Pero Vamos a coger un poquito más de aire Y El módulo de estabilización ¡Hala! Si tenemos todo esto por prestigiar todavía ¡Ey! Que esto vale la pena Que el módulo de estabilización es Para coger a los bichinos Y que no nos ataquen ¡Uy! ¡Quietor! ¡Vamos ya! He visto la puerta por aquí ¡Uy! Esto me acuerdo, macho Que entrábamos ahí Y nos atacaban por todos lados ¿Os acordáis? ¿Veis? ¡Horra de lo mismo! ¡Me cago en todos sus muertos! ¡Ven de aquí, cabrones! ¡Wey, wey, 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 wey! Ya están Ya están aquí Ya están aquí ¡He's coming! ¡Hala! Por ahí viene Que te he visto Que no juega a las escondidas Claro Y ahora cuando se abran las puertas Van a venir a arrancarme la cabeza Bocaos ¡Venga! Sons of a bitch ¿Veis? Ahí ha roto uno Y estará el cabrón Escondido por algún lado Esperando para Para morderme los huevecillos Buah ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estos cabrones se van a esperar ¿A que esté yo despistado? Para venir ¡Aquí yo! ¡Coño! ¡Ah! ¡Coño! ¡Coño! ¡Muerede! ¡Hostias! Y por ahí hay más Esto es pasta ¿A dónde tengo que ir? Vale, pues mira Iba por la dirección correcta ¡Brrr! ¡Horro de nano de esos! ¡Huyons! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ande vas! ¡Ande vas! ¡Querubín! ¡Ande vas! ¡Querubín! Venga, recarga, recarga Ahí estamos Macho, si consiguiera recargar así en Black Ops ¡Ande vas! ¡Ande vas! ¡Que te llevo viendo detrás de media hora! ¡Hijo de puta! ¡Coño! ¡Uh! ¡Empezamos bien el episodio! ¡Nas que a tomar por Chaco! ¡Ay! Ya no puedo llevar más No sé, por aquí va a dar más ¡Tin, tin! ¡Torintón! ¡Torintón, tin! ¡Desbloquear! ¡Desbloqueando! ¡A ver! ¡Uh! ¡Tenemos punto de guardado! ¡Hay un punto de guardado aquí! ¡Guarda leches! ¡No veas que seis minutos llevamos! ¡Estamos ya en el capítulo diez! ¡Ah! ¡Si aceptar! ¡Que sí, leches! ¡Que no sabré escribir! ¡Puñetas! ¿Por qué no haces doble clic y ya está? Oye, ¿os habéis fijado que llevamos la de esto de combate? ¡Ijijiji! ¡Gravedad cero! ¡Te da coin! ¡Wala! ¿Esto era lo de aquello que tenías que correr como una puta? ¡Sí, sí, 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 sí! Se ponía a dar vueltas, ¿os acordáis? ¡Uf! ¡Yo sí! ¡No morí pocas veces! A ver... ¡Titón, tirón! ¡Titón, tirón, tin! ¡Tin, torintón! A ver, ¿qué es eso? No puedo llegar ¡Bueno! A ver... ¿Qué coño tenemos que hacer aquí? Pues tenemos que ir para allá ¡Tin, torintón, torintón! ¡Tin, torintón, torintón! ¡Mira cómo corre! ¡Ale, ale! ¡Tin, torintón, torintón! ¡Qué hostia me he dado! ¿Qué es eso? ¿Al carré prínque? ¡Ah, momentito! Que es que me estaban preguntando cosas Bueno, vamos a ver A ver... Ahí no puedo atraparlo Bueno, vamos a ver ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tarán! A ver... Ah... ¡Panel! 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 A ver, aquí tengo que hacer algo A ver... Vale, si yo estoy aquí... ¡Ah, vale! Aquí, panel ¿Ves? Centrifugadora Activar No me deja activarlo Vale, segunda interrupción No os preocupéis No pasa nada A ver, quiero activarlo ¡Joder! ¡Actívate! ¡Cojones! Nada, que no se activa Pues si no se activa Es por algo Mmm... ¿Por qué no te activas tú? Vamos a ver Aquí hay... Esto debe servir para algo Ahí va Aquí... Era con la Z ¡Ni a no, ni a no! ¡Ah! ¿Dónde estás? A ver... ¿Aquí? No Bueno Vamos a ver ¡Ah! Me parece que va ahí Me parece que va aquí Esto tiene toda la pinta Ir aquí ¡Ah, sí! Vale Ya tenemos uno A ver El otro que lo habíamos guardado aquí ¡Ah, sí! Venga ¡Ni a no, ni a no! ¡Ni a no, ni a no! Ahí guardado Le damos con la Z Nivelamos con el suelo Y me parece que había otro más Ahí Este está agarrado Como siempre Tiene que haber uno Que esté duendo por saco Que ya voy A ver Tint-tint Que soy una máquina, tío Vale ¡Ven aquí, hijoputa! A ver ¿Hay más de esos? ¿O ya podemos? A ver Falta uno Vamos a hacer de Iron Man Vamos volando A ver dónde coño está Pues no lo veo No lo veo Diría que falta uno Diría que falta uno Pero bueno Vamos para allá A ver ¿Cómo era? Con alto Sí A ver Nada Que falta un cachirulo De esos Tint-tint-tint Tint-tint-tint Vamos a hacer una cosilla Es que me ha salido Una cosa De última hora Que no tenía prevista Y me están llamando Por todos lados Voy a salir un momentito Para guardar Y os sigo grabando luego Porque si no No me van a dejar Para mí serán varias horas Para vosotros Un solo instante ¿Verdad lo que hay? Es la vida del youtuber Que no tiene pasta Bueno, chavales Nos vemos en un ratito Hasta ahora Bueno, ya estoy por aquí Otra vez Lo que para vosotros Ha sido un instante Para mí han sido nueve horas Vamos a ver ¿Qué nos queda por aquí? Ah, sí Nos faltaba una pieza Entrando en el grado de acero Nos falta una pieza De aquella A ver ¿Dónde carajo estará? Y no sé ¿Dónde está? Ah, digo Hostia, digo Estoy oyendo por aquí Tiene más falta Que encima me rolear el juego este ¡Ah! Mírala No Eso no es A ver ¡Usa! Ya Ñao, Ñao, Ñao ¿Es esta? No, esto es un focus Esto es un focus Vamos a ver ¿Dónde carajo estará la pieza? ¿Qué falta? Ah, mira la hija puta Ven aquí Ven aquí Mira Mira Como uno más escaso Verás, eh Que mira Que lleva tarde Para grabar vídeo este Hijo Y Qué cosa Vamos a ver No, espérate Que no han encontrado Huecos A ver ¿Dónde te falta? Aquí se está poniendo Ah, sí estás Toma ya Venga Vamos Que nos vamos Pues a Toma ya Parezco el Iron Man Cuando llega allí En la de este Star ¿Qué? Me cago en toda su muela, eh A ver ¿Qué os pasa? Dios mío Me tienen todo loco, eh Uy Vale No me da Ay No Es este ¡Vuela! Vuela, vuela No, ney, no No, ney, no Ney, no Vale ¿Qué? Vamos a ver Tú me estás trolleando, eh Yo lo sé Bueno A ver Pero si no hay más Puñetas ¿Dónde coño quieres Que las saques? Vale, ya estamos con la Z Ah, sí Que no hay más Coñones Yo creía que con esto Pues se quedaría ya todo armado A ver si puedo sacar Esta que está en verde No Cojones A ver si es que me falta alguna Estoy aquí haciendo el chorra Vamos a ver Venga Gira Gira, cabezón Gira, cabezón Bueno Pero si está todo Carallo A ver ¿Ahora qué? ¿Qué más? De verdad, eh A mí cuando me ponen las cosas así raritas Es que me Uy No, por aquí no se ve nada Ay No puede salir No puede salir ¿Qué es esto? Ah, oxígenos Uh, qué chungo Aquí queda más rollo Que yo creía, eh Aquí queda mucho rollito Ay Pero a ver ¿Tú te crees que puedes saltar por encima de galaxias enteras Con el pedazo de traje este? Y no tienes huevo a saltar por encima de eso A ver si tiene que hacer algo por aquí Nada, cojones Pero bueno Uh, Dios mío Ya estamos con lo de las piezas aquellas Igual, eh ¿Os acordáis? Eh, que estábamos con las piezas aquellas Y había una que no iba Porque no sé qué No sé cuánto Pues aquí está todo, macho Aquí está todo Y esto tendría que estar conectado ya A ver Vamos a ir al cuadro de mandos A ver si nos dice alguna cosa A ver, ¿era aquí? ¡Choy! Dios mío ¿Era aquí? Tico, 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 tí Vale A ver A ver si es que tenemos que ir por el lado ¿Esto qué es? ¿Esto para qué es? No nos lleva a ningún sitio Nos ha traído hasta aquí ¡Cojones! Ya lo sé que está apagado Pero quiero encenderlo Activar Puñetas Nada ¿Habrá algo más por ahí? De ahí venimos Para allá nos vamos Me tiene todo loco, eh Me tiene todo loco la mierda esta ¿Y esto qué es? Esto es un casco Nos tenemos que poner el casco Para tirar eso de ahí What the fuck? ¿Cómo odio las cosas que se ponen así en difíciles? Puñetas No tengo ni puta idea Es que ni puta idea, chavales Estoy bloqueadísimo Estoy pero mega bloqueado Como no tenga yo que empujarlo o algo A ver A ver No Sí Pero no A ver, Lucas Tampoco Uf Bueno, pues ya me explicaré a ver lo que tengo que hacer Porque no tengo ni puta idea Es que ni pa' joler idea De lo que coño tengo que hacer aquí Me estoy dejando algo Y no sé el que es Y me está Me está poniendo loco A ver Mmm ¡Ah! 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 ¡Ahora lo he pillado! ¡Ahora lo he pillado! Tú no vas aquí, colega A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, tú dónde vas Tú dónde vas Espérate 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 A ver, tú espérate ahí Quieto ¡Quietor! Vale, tú vas aquí Ahora le pillo Me ha costado un poquito, eh Me ha costado ¿Dónde está el cacho? ¿Dónde estás metido? ¡Ay! ¡No me roles! ¡Ah, míralo! Dios puta, no te esconde el papa Que no te me esconde el papa ¡Qué susto que me has dado, hijo! Toca de los huevos Ahora con dos cojones Ahora me va a salir Todos los bichos y la madre Aquí, por aquí en medio ¡Buf! Madre mía, ahora sí Ahora activando la centrifugadora Ahora sí que vas, ¿no? ¡Hostia! Agüita Agüita, salá ¡Uy, qué ruidacos! ¡Eh! Eso no fue a bich A ver, ¿y ahora qué? Vale Me parece muy bien Verina y muy bonito ¿Ahora qué? A ver Apulsando la b Y nos vamos para allá ¿Por qué? Pues porque no tenemos que ir para allá Ahora para aquí Habrán todos los monstruos Que no han salido por aquí Espérate ¡Tin, ti, tin! ¡Eh! ¡Vale! ¡Grabando! Bueno, pues Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Lo vamos a ir dejando por aquí Porque entre una grabación Y otra Y otra y una Al final se ha hecho un huevo de rato Y no sé cuánto llevo grabando Pero bueno ¡Ah! ¡Hijo de puta! Son of a bitch ¡Suelta! ¡Suelta, bastardo! ¡Me cago en tus muertos! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierdita! Ha salido un bicho Me ha cogido del pie Y me cago en sus muertos Pero vamos, tío A ver ¿Tú te crees que puede hacer esto Con una persona humana Que me hace un infarto? Bueno Ahora sí que vamos a grabar Para no pasar el rabel Mismo, susto Ahora saldrá por aquí Uno Que me dará Con un palo de béisbol Por el ojete Mientras me lacera Los huevecillos Con los cuernos Si es que de verdad Estos juegos Los he hecho un Anga ¿Verdad? ¡Qué divertido! Bueno, pues chavales Hasta aquí ha llegado El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Os haya gustado Los favoritos Espero vuestros comentarios Supongo que serán todos Del tipo Me he hecho ¡Qué manco eres, tío! ¡Qué tan pillado! ¡Qué soy totalmente, tío! Y para ver más vídeos Suscribiros a mi canal Que es vuestro canal Hasta luego, chavales Nos vemos en un nuevo gameplay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!